Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia en relación con la Fórmula 1 y se trata esta vez del ex piloto Michael Schumacher. Bueno, como ustedes sabrán, la familia del ex campeón mundial de Fórmula 1 está 100% confiada, sigue confiando en la recuperación del piloto y bueno, como ustedes sabrán, yo ya les comenté que la familia Schumacher ha reabierto la página del ex campeón en conmemoración del 20 aniversario de su primer campeonato de Fórmula 1 que recordemos fue en el año 1994, en el Gran Premio de Australia, disputado en Adelaida y bueno, yo ya les comenté que es el piloto que tiene la trayectoria deportiva más exitosa la Fórmula 1 y además yo quiero darle a la familia de Schumacher muchas muestras de cariño y les mando fuerza tanto a su familia como a él mismo para que él pueda recuperarse 100% recordemos que él tuvo un accidente en esquí en Meribel el año pasado a fines de diciembre del año pasado, después en junio salió del coma y después de eso fue a una clínica de rehabilitación en Suiza y también y después se fue de esa clínica de recuperación en Suiza a su casa en el mismo país a seguir su recuperación y y siguen confiados tanto la familia como todos los fanáticos bueno, yo soy fanático de Schumacher y sigo confiado todavía en la recuperación del de este gran piloto y y se dice que teniendo en cuenta lo que lo que sufrió la grave herida que había sufrido ha avanzado mucho en la última semana y en los últimos meses según informó su su manager Sabin Kem y bueno espero que les doy mucha suerte a la familia Schumacher y al mismísimo Schumacher para que para que él siga recuperándose así que le envío mucha fuerza a la familia y a todos los alemanes como fanático de la Fórmula 1 y de Schumacher le envío mucha fuerza y espero que pueda recuperarse pronto y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 eso fue todo por ahora chao que estén todos bien ¿Qué es? ¿Qué es?